Es mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo hice fondo a tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos falta y que se hagan viral Tus ojos me concentran como a veras Contigo me subo de lo veras Te toco y este mundo deja de viajar A nosotros ni la muerte nos nos ha pagado Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquier... Apoece Mamá Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía